que dice la peña como estamos un día más por aquí como la l activo tenemos nuevo disco de moral tenemos muchas ganas de escucharlo reinsertado tenemos un montón de canciones vamos a hacer hoy un par el próximo día igual hacemos otro par si nos tenéis que decir hoy hemos escogido no estuviste en lo malo que yo mucha gente de la que sigo la ha compartido ese tema y la soledad que también ha salido con vídeos así entonces decirnos también rollo esta no puede faltar esto tampoco nuestra idea para no engañarnos en la del moral y el benny o sea la del benny el eladio y nos falta una que os dejamos ahí que nos aconseje la que más likes tenga los comentarios y también dale like si queréis el vídeo hacía tiempo nos reaccionábamos al moral la gente nos lo pedía se le echaba de menos ha sacado un disco que tampoco ha avisado mucho no no ha avisado con mucha antelación la verdad 19 canciones bastantes he leído gente diciendo que es de lo mejor que ha hecho el moral yo he visto muy buena opinión en general o sea hay gente que son fans incondicionales si les gusta siempre no hay gente porque les gusta algunas más otras menos tal y han dicho que este trabajo de lo mejor de lo mejor de lo mejor sólido tal entonces yo tengo ganas porque a nosotros a veces nos pasa eso ahí cuando hay temas que me encantan otros que no me gustan tanto cuando nos gusta nos gusta mucho la música de carretera está mandando he dicho esto peñita vamos para allí y suscribiros vale es como la l like suscripción la suscripción y vamos para allá tampoco pararemos en cada barra porque los temas del mora son largos o sea son de cuatro minutos a disfrutarlo y si vamos a hacer dos temas ya son ocho minutos sólo con eso entonces no estuviste en lo malo se es vi no vi a la productores habituales de él por cierto no vamos a parar mucho pero es que la portada me gusta mucho y tenía que decirlo la verdad cuando con los dos un poco su vida si su vida su madre no intuyo los colegas los niños del de la calle y los mozos siempre detrás dando por culo que creo que aún no lo han dejado ni volver a a los dos y intentó olvidarte pero que dentro me salen mal intentó no pensar pero que no entiendo que no me vale sé que no te escribía pero te lo hago en la instrumental y sé que era de la calle pero de calle con los modales cuando hay personas que no dominan pero que cuando ella sale no quiero ni salir para no coincide nunca los lugares no quiero ni saber lo que por el tiempo vida de pared tiro toda la ropa que tú usaste a veces a ti huele qué guapo no me gusta que cambie la última y arrimando mira estos ritmos la verdad es que no acostumbra sabes como es la voz así más y la temática tampoco y hablar de amor tampoco es que me gusta así que es algo más sentimental me gusta me gusta la de ya ni si algo por no es que coincida contigo y la ropa de tirado porque a veces huele sí pero hay coincidir es criminal pero coincidieron lo peor la de que estás todo cuando coincide si todavía te rayas dejo de la noche literal a veces a ti huele que te veo en un vídeo y hasta normal que te veo sabes ropa que tú usaste a veces a ti huele que te veo en un vídeo y hasta normal que yo a ti te sele de noche ya no te veo y pierdo incluso todos los papeles mi cabeza solo dice que yo me vaya que yo ya huele y yo no quiero hola papo de sueño como tú ya vuelve buscando mi mente manera no cuento yo la manera para olvidarte buscando mi mente camino camino para ver si yo puedo encontrarte y pienso a veces el destino eso está guapo imagino que tú ya quieres segunda parte y nada se hace un olvido que guapo no te olvido porque no paro de imaginarte intento no molestarte y hermano la verdad es que rompe pero no rompe no sé si espera un poquito más rompe tranquila hermano sabes como que no es podría haber puesto como el 80 más agresivo pero me gusta a este nuevo está muy tenue es muy cálido este tema a mí me encanta buscar dos miles de manera que parece que nunca me recuerda como de la fuente no sé en plan encajaría en este tema muy total muy vamos con juan y al dedo si escribo siempre esa parte no sé ni enamorarme no intento no molestarte si escribo siempre esa parte no sé ni enamorarme intento yo no pensarte pero imagino siempre tu cara la manera que tú miras solo lo hace para que yo hablara de noche sigo esperando que algún día tú me llamara y no sé ni enamorarme pero puede que yo te amara si no soy un pesado tú quieres a un parado que no se vaya a tu lado también mola como lo que dices sabes si puedes representar a muchísima gente todo el mundo lo puede haber vivido es una relación cotidiana con los problemas de muchas parejas si te vayamos bien pesado si te veo por ahí es normal que me rayes si veo un vídeo contigo cuidado me mola el tema porque también es como muy progresivo es como cuatro barras con la instrumenta alta luego te entra un instrumento que te hace así va añadiendose si claro es como el tecno un poco sabes no sé si tú quieres a un parado que no se vaya a tu lado yo soy un poco alocado la calle me ha cogido de problemas enamorados y solo mamá estuvo a mi lado esto lo mejor no encuentro yo la manera para olvidarte buscando mi letra ahí está mala letra no si me ha puesto lo de Ander la manera para olvidarte buscando mi letra camino me gusta el efectillo ese lo de Ander lo de Ander así como más si más filtrado más robot si está guau igual de manera ya está más exagerado o sea ya ve igual está muy duro no sé ni enamorarme estás para hacerte como una copa ahí viendo el atardecer es muy de chiringuito también sí, sí, sí pero que no termina de romper pero a la vez rompe ¿sabes? eso me raya un poco este drop bro porque como que te deja con más ganas me gusta pero no sé siento que podría darme más energía ¿sabes? pero creo que la intención del tema va por ese pero el oh no molestarte oh no sé ni enamorarme no oh 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 intento no molestarte no intento no molestarte intento no pensarte pero que dentro me sale mal intento no pensarte pero que dentro me sale mal intento no pensarte pero que dentro me sale mal dentro me sale mal dentro me sale mal intento no pensarte muy guapo bastante guapo muy guapo el tema la verdad es que me ha gustado y me apetece como escucharlo en un contexto así como de repente te hayan roto el corazón cuidado está guapo musicalmente me parece como pegadizo vamos a escucharla de soledad soledad habíamos dicho me ha gustado bastante esa muy buen sabor de boca claro lo que es lo que es bueno si Música El tema ha hablado un poco de lo que puede llegar a sentir una persona cuando está... Sí, pero yo creo que sea como su realidad, es más como hipotético, ¿no? En plan, si me pasa todo esto... O me ha pasado algún colega también, algo de eso. Yo no he seguido mucho tampoco, o sea, no me sé todos los temas del moral al pie de la letra, lo reconozco, pero no lo ves aquí como más... No sé, bro, los temas como más... Más frescos o... No sé, más hits, más... Más comerciales, pero manteniendo su movida, ¿sabes? No pierde para nada su movida, pero sí que entiendo que igual como el ritmo... Más melódico, más... No sé, más suelto... Me gusta. Me gusta, me gusta. Nos encanta eso. Sí, a mí me gusta. Claro, pero lo que quiero decir es que igual desde un año para aquí lo llevo haciendo y yo no me he enterado, ¿sabes? También lo quiero decir, pero... A ver, yo me acuerdo que nos gustó mucho el EP con el Benny y... Muy bien, esa movida, a mí eso es lo mejor, lo que más me ha gustado del moral. Claro, y no es que haya sacado mucha música parecida a eso, ¿sabes? Esto, esto, más de esa onda. Solo, solo, nadie me acompaña, año, año, año. Miro para el cielo, 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 Dios nunca me engaña, 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 y me encuentro solo, solo. Nadie me acompaña, año, año, miro para el cielo, 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 Dios nunca me engaña, 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 solo, pero es que no sé por qué la soledad no me quiere dejar y mientras pasa el tiempo ella no me falla ni me falla. Solo porque quise a personas siempre ayudar y al tiempo más de uno me quiso matar y me quieren ver solo con la soledad. Solo porque se deshijo. Y de poco yo me fío. Solo porque así he nacido. Así me lo merecido. Solo en mala estuve. Solo estuve en las maldades. A mí me gusta que hable como que la soledad tampoco es tan mala, ¿sabes? Como que está bien él, cuando está con él consigo mismo, como que tampoco está tan mal, que no necesita a nadie, ¿sabes? A ver, no le queda a otro, ¿no? O sea, es como una forma de ver, sí, pero no se entristece, ¿no? Claro, sino que estoy solo, vale, no pasa nada porque ya lo he pasado unas cuantas veces y estoy conmigo. Y la de Dios, sí, mira al cielo y Dios es el único que no me falla. ¡Fua! ¡Esto es hit, bro! ¡Increíble! Eso me recuerda a algo, tío. A mí esto me ha gustado mucho, ¿eh? Solo me recuerda a algo que flipas. Si alguien lo sabe, me lo diría, de esas dos palabras. A mí esto me ha gustado mucho, esto, cacho, ¿eh? Es bastante hit eso, ¿eh? No me dejes nunca, nada, porque sin ti no soy gana. Soledad que me das, que tanto me enamorará. Sé que a nadie nada dirá, solo contigo y nadie más. Y me encuentro solo, solo, solo. Nadie me acompaña, baña, baña. Miro para el cielo, cielo, cielo. Yo nunca me engaña, baña, baña. Y me encuentro solo, solo, solo. ¿Están de guapos? Nadie me acompaña, baña, baña. Quizás lo de aña, aña. ¿No te gusta? Como que no me... Estoy de acuerdo. No se lo hubiera hecho tampoco. He pensado antes lo mismo, bro, en plan... Aña. Si, si, si. Si hubiera hecho como... Igual hubiera que más guapo. Miro para el cielo, cielo, cielo. Yo nunca me engaña, gaña, gaña. Me recuerda a una canción de la Nicki Nicole, bro. Es una canción de la Nicki Nicole, no sé por qué, bro. Bueno, si alguien la sabe, que lo digo. Muy guapa la producción, increíble, ¿eh? O sea, como que el beat, hermano. Y me siento solo, solo, solo. Muy buenos temas, la verdad, que me han dado ganas de escuchar un par más mínimo aquí en el canal. Y en mi casa me voy a escuchar de poca. Me gustaría también decirlo, verlo en otros... O sea, esto me gusta. En otros registros más diferentes, como... Un reto o algo, no sé. Ya, bueno. Igual hay, igual hay alguno, bro. Sí, ¿tú crees? Yo creo que me hubiera entrado ya, ¿no? Puede ser, no lo sé. Pero, bro, lo veo como más... Sólido, más comercial en todo el buen sentido. Se nota que como que tiene más trabajo todo... Está mejor trabajado. Sí, puede ser. Y me acuerdo que el día que salió, como que enseguida me salía en el Spotify, ¿sabes? Como que... Sí, ¿tú crees que han movido más hilos? Como que hay trabajo detrás, que en el buen sentido, o sea, que no lo veo nada mal. Se está puliendo una cosa que es buena. Totalmente. Se está sacando a relucir, pues, todo el brillo. Un poquito más, seguro. Colabo con Nicky Nicole. Colabo con Eladio. Joder, hay nombres interesantes, ¿sabes? Sí, con Yul también. ¿Con Yul hay aquí? Sí. Con RVFV. ¿Con Yul, seguro? Sí, sí, 100%. Así, mírala. Salía un disco de Yul aquí al principio. Siento si te has catado. Como así un plano... No me he catado, no me he catado. Discreto. Nada, Peñita, a ver si hacemos un par más. Y... Yul es como es así, o sea. Así, así. Nos vamos viendo, chavales. Un beso. Chao. Chao. Chao.